muchos años y su abuelo me lo entregó, no ha quebrantado pacto, entonces su abuelo me lo entregó y así que yo estoy aquí y yo estoy tranquilo, así que déjame tranquilo, muchos demonios hablan así, o sea se sienten tan seguros de donde están viviendo, ¿por qué? porque hay que derribar argumentos y si la persona no está dispuesta a renunciar tampoco se puede llegar a ser libre también, por ejemplo un ministro de liberación también, tenemos que andar con los pies bien firmes, como les estaba diciendo, llevar una vida íntegra en santidad, estar siempre pendientes de las cosas que nos pueden estorbar, porque puede ser que en una liberación venga, yo quiero hacer la liberación cuando yo he estado practicando pecados que nadie se da cuenta, pero que solo yo sé, ¿no? y Dios, viene el diablo y dice, pero si tú quien eres, ¿por qué vienen a echarme a mí? y si tú mira lo que le puede encarar, o muchas veces se le puede enfrentar y en vez de, cuando usted empieza a oponerse no tiene autoridad, puede ser que de una patada lo aviente allá lo estrelle y lo mande para la otra vida, entonces todo eso tenemos, no es echarles miedo, sino decirle al Señor ayúdame, estar firmes en esa ropa, no dejar que el diablo nos vaya a destruir, porque si no, no podemos, podemos atentar contra nuestra vida también, ¿amén? En 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, se nos dice cómo usar nuestras armas espirituales, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos que estar tan vigilantes de nuestra vida, qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer que el Señor nos haya mandado y dejamos de hacerlo, qué cosas alrededor o qué cosas estoy, qué errores estoy apañando, qué cosas no he sacado, qué cosas estoy escondiendo, todo presentárselos al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿amén? La diferencia entre posesión e influencia u opresión es que la persona poseída pierde el contacto con la realidad y la conciencia sobre sí misma. Entonces, en esto, cuando pierde, cuando la persona está poseída, cuando una persona está poseída, las personas que son poseídas son las que no conocen a Cristo. Las personas inconversas pueden ser poseídas y perder el control, como los esquizofrénicos, los dementes, pierden el juicio, ¿no? Y la influencia es personas aún cristianas que podemos abrir puertas y pueden haber opresiones que nos estén oprimiendo. Esa es la influencia que podemos tener, pero poseídos no podemos hacer totalmente. Pero si nosotros caminamos haciendo cosas incorrectas, eso va a mayor nivel. El espíritu demoníaco toma el control de su mente y de su conducta. Entonces, ya no es usted el que actúa, el que quiere hacer. Por ejemplo, la esquizofrenia le dice, pues, ¡mátate! O, haz esto, mata. Y vienen los impulsos de matar a alguien, de agresividad, de suicidarse. Y eso, entonces, porque manipula su mente y su conducta también la controla. En Lucas 8.35 lo habla, dice, No así la persona influenciada u oprimida, la cual no pierde la conciencia de sí misma. La persona influenciada es la que se manifiesta en el espíritu demoníaco. La persona que está oprimida es cuando tiene opresiones, cuando siente que... Tachicardias, cuando siente nervios, temores y cosas así de repente. Ataques de ira, ataques de celo. Este tipo de cosas son opresiones cuando le está oprimiendo. Dolores, así de repente, ¿sí? Depresiones, ganas de llorar sin saber por qué. Murmuraciones o contradecir de la palabra, contender que... O que es persona que con un poquito de luz la pólvora explota. O sea, ese tipo de cosas son opresiones demoníacas. Entonces, cada cosa la tenemos que ir a medida que... Sí, hay tres áreas, tres maneras de... Una es cuando le lanza dardos.